Hey amigos, bienvenidos. Latin American Business Institute tiene para usted una gran gama de seminarios, webinar, seminario o de autoestudio de corporaciones. Es decir, usted puede asistir a nuestros seminarios presenciales que lo ofrecemos en Orlando, lo ofrecemos en Miami y lo ofrecemos en Nueva York. Si usted no quiere desplazarse, tenemos este mismo seminario en línea, es decir, un webinario que tenemos toda la gama corporativa. Si usted está pensando incrementar sus servicios, ahora puede aprender a preparar corporaciones. Todas las formas, 1120, 1120S, 1065 que usted necesita para ser un preparador completo. No se lo pierda, estamos ahora en promoción. Marque nuestro número, compre, visite nuestra página lavitax.com. Le esperamos. Educación continua en su idioma.